hola cómo estás espero te encuentres muy bien hoy toca resolver una pregunta de física y te recomiendo que tanto en física como en matemáticas y química todo lo hagas paso a paso o sea así sea una simple suma anótala en tu cuaderno de estudio todo hazlo paso a paso ok no te saltes o sea por por muy listo que te sientas no te saltes ningún paso ok no lo hagas entonces ahora sí después de esta explicación pues vamos a ver otra explicación no una onda formada en una cuerda tiene una longitud de onda de 10 centímetros y un periodo de dos segundos con qué velocidad se propaga bueno aquí vamos a hacerlo tipo primaria o secundaria con datos fórmula ni me deja escribir mi lapicito sustitución operación y finalmente el resultado ok entonces vamos a ver primero los datos tenemos tenemos a una longitud de onda recuerden se expresa con la letra lambda y la longitud de onda es de 10 centímetros luego tenemos un periodo de dos segundos un tiempo de dos segundos y nos está pidiendo la la velocidad ok por lo que tenemos que buscar la velocidad entonces va a ser la fórmula velocidad velocidad es igual a la longitud de onda sobre el tiempo ahora vamos a hacer la sustitución velocidad es igual a 10 centímetros sobre dos segundos es importante es importante que pongas las unidades 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 como centímetros, segundo, kilogramos, litro son importantes también ponerlas ok ahora vamos a hacer la operación ahora vamos a hacer la operación 5 centímetros sobre el tiempo ahora pues vamos a corroborar que efectivamente sea 5 centímetros sobre el tiempo buscándolo en las respuestas efectivamente si está y es la letra C y bueno espero que esto te sirva repasa mucho y acuérdate siempre de anotar todas todas las operaciones va cuídate por cierto soy yo de nuevo no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estudies conmigo ok